Bienvenidos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en El Gallinero, en el cual vamos a hablar ni más ni menos que del primer título de Lionel Andrés Messi con el equipo del Inter de Miami con las Garzas. Primer título no solo de Messi en el Inter de Miami, sino que primer título del Inter de Miami como institución. Que sabemos que es una institución bastante nueva, tiene solamente tres años de su fundación. Empezó a competir en el año 2020, año de la pandemia, en donde hubo, bueno, sabemos varias complicaciones para lo que fueron las competencias profesionales. Pero bueno, un equipo joven que consigue su primer título en esta Leagues Cup, después de igualar por un tanto contra uno frente al Nashville en condición de visitante. Y ganar por diez tantos contra nueve en la tanda de penales, en donde Drey Callander se convirtió en el héroe al convertir el onceavo penal del Inter de Miami, el penal número once, el único que faltaba patear de los once jugadores titulares del Inter de Miami, era él. Pateó su penal y le atajó el penal al arquero de Nashville. Además, había atajado un penal también en la previa, dentro de los cinco primeros penales había atajado el segundo, pero Víctor Ulloa no había podido definir en el quinto penal del Inter de Miami. Pateó Víctor Ulloa con el partido 4-3, podía convertir el 5-3 que definiera la serie, y sin embargo atajó el arquero del Nashville, e hizo que esta definición, que podría haber finalizado ahí, termine siendo una definición agónica, en donde los once jugadores que estaban en el campo a la hora de terminar los 90 minutos, patearon su penal, y como decíamos, Drey Callander, el arquero del Inter de Miami, no solo que fue figura, porque atajó dos penales, sino que convirtió también el de él, y le dio esta victoria por diez tantos contra nueve en la serie de penales al Inter de Miami, después de empatar uno a uno, como no podía ser de otra manera, el gol del Inter de Miami, un golazo espectacular de Lionel Messi, que había abierto el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que a los 15 minutos de la segunda parte, logró el empate del equipo de Nashville, en una jugada, en un córner, bastante sucia, que no la pudo despejar el elenco del Inter de Miami, rozó el balón, uno de los defensores, cabecea a uno de los delanteros del Nashville, Cremaggi rosa la pelota con la rodilla en la línea del arco, y la desviaba como para que no ingrese, pero Callander, que estaba revolcado ahí, en esta jugada que parecía un ping-pong, la pelota ahí venía, era un ping-ball en el área, termina pegándole y haciendo el gol en propia puerta, pero si no pegaba en él, había muchísimas piernas ahí para que termine convirtiendo el elenco de Nashville, el empate, y un elenco de Nashville, que sobre el final del partido lo podría haber ganado, pero también lo podría haber perdido, no tuvo un partido espectacular Messi, pero aún así, metió el golazo del primer tiempo del equipo, y en el segundo tiempo tuvo un remate al palo, que también hubiera sido un verdadero golazo, esta vez, en lugar de rematar por la zona alta, digamos, del arco de Nashville, remató bajo, y pegó en el palo, y salió, podría haber sido el 2-1 del Inter de Miami, pero también lo podría haber perdido, tuvo muy buenas actuaciones Drake Callender, sobre todo en los últimos 10 minutos, atajando dos cabezazos de muy cerca, atajando un remate en una contra bajo y cruzado también, del elenco amarillo de Nashville, lo podría haber perdido el Inter de Miami, como decíamos, tuvo la pelota en el palo de Lionel Messi, pero la situación más increíble fue en la última jugada del partido, en donde el Nashville tenía un córner a favor, podría haber ganado el partido en esa jugada, y sin embargo, después de una situación clara de gol que atajó el arquero Drake Callender, la pelota cae en los pies de Busquets, que le mete un pelotazo largo a Leonardo Campana, que se va mano a mano contra el arquero de Nashville, pica la pelota de manera floja, porque no sale hacia el arco la pelota, un defensor que venía corriendo a Leonardo Campana en esta última jugada, cuando el arquero vuela, se arrastra en realidad, se arroja al piso para tratar de atajar la pelota de Leonardo Campana, que la termina picando, termina trastabillando este defensor, y la pelota que se iba por el costado del palo, se iba al saque de arco, digamos, Leonardo Campana corre, 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 tratando de llegar, se arrastra para tratar de empujar la pelota, y cuando se arrastra y trata de empujar la pelota, la pelota pega en el palo y termina saliendo, una situación que fue una definición floja de Campana en principio, pero después un blooper, porque cuando se tira el arquero, termina volteando al compañero de Nashville, y después Campana que no logra cambiar la trayectoria del balón, en realidad la logra cambiar, pero ya muy jugado, muy sobre la raya, y cuando la trata de cambiar, la pelota solo pega en el palo y termina saliendo, pero una situación que los invito a verla, para los que no pudieron ver el partido, porque también en esa jugada podría haber ganado el Inter de Miami 2 a 1, pero 30 segundos antes lo podría haber perdido por dos tantos contra uno, Messi como decíamos, no tuvo un partido espectacular, como no tuvo un partido espectacular el Inter de Miami completo, digamos, no hubo demasiadas cuestiones destacadas, sino que Nashville manejó bastante bien los hilos del partido, tenía la pelota por momentos en el Inter de Miami, pero no profundizaba, pero como decimos, a Lionel Messi la alcanzó con una pincelada, para meter el golazo del primer tiempo, para meter la pelota al palo en el segundo tiempo, y para convertir su penal después en la tanda definitiva por los penales, que como decíamos, ganó 10 a 9 el Inter de Miami, en una definición muy muy larga y con penales muy bien pateados, la verdad que poco para decir de los arqueros, porque fueron la mayoría de los remates de esta tanda de penales espectaculares. Como decíamos, primer título de Lionel Messi en el Inter de Miami, primer título del Inter de Miami en su historia, título número 44 para Lionel Messi, que se convierte en el futbolista más ganador de la historia del fútbol, y tenía 43, al igual que Dani Alves hasta este momento, con el Mundial que gana en Qatar, y bueno, también con la League One, que ganó con el PSG antes de retirarse, pero con este título llega el título número 44 en su carrera, se convierte en el futbolista más ganador, como decíamos, de la historia de todo el fútbol, y además el Inter de Miami sabíamos que estaba clasificado a la Champions League de CONCACAF, CONCACAF Champions Cup, en este momento la nueva denominación que va a tener a partir del año que viene, pero por ser el campeón va a comenzar directamente desde los octavos de final en esa competencia, no va a tener que jugar la fase previa o 16 avos de final, si quiere llamarle, y va a ser uno de los 5 equipos que arrancan, por ser campeones de alguna de las competencias que clasifican a esa Champions League de CONCACAF, desde los octavos de final. Así que bueno, muy buen comienzo para Lionel Messi en el Inter de Miami, la verdad que inmejorable, un equipo que se encontraba último en la MLS, que termina levantando una copa, un mes y medio después de la llegada, como decimos, de Lionel Messi, y ahora lo que le queda al Inter de Miami es jugar las semifinales de la US Open Cup dentro de 3 días, y dentro de una semana ya va a estar retomando la actividad de la MLS para intentar cambiar esta última colocación que traía para intentar meterse en los play-offs, pero bueno, la verdad que el Inter de Miami, impresionante lo que ha hecho en este último mes y medio, creo que supera las expectativas de todo el mundo, que se imaginaba que iba a cambiar esto con la llegada de Sergio Busquets, de Lionel Messi, y de Jordi Alba, pero un cambio tan brusco y tan drástico, no se creía posible, o solo podía darse si estaba Lionel Messi en plenitud, y la verdad que convirtió 10 goles en 7 partidos, una bestialidad total, ya es el tercer máximo goleador de la historia del Inter de Miami, con un mes y medio nada más, está a solo 16 goles de Gonzalo Higuaín, que es el goleador del equipo, y a 6 goles de Leonardo Campana, el segundo máximo goleador de la historia del club, lo de Lionel Andrés Messi no deja de sorprender, es espectacular, solo nos queda aplaudirlo y disfrutarlo, el tiempo que nos quede, ojalá que sean varios años más, pero disfrutar del epílogo de su carrera, que la verdad que se lo nota disfrutando y jugando sensacional. Los invito a ver las imágenes del partido, que como decimos, el tema de que Apple TV no tiene transmisión acá en Latinoamérica, y cuesta pagarlo en dólares, la verdad que no todos podemos acceder a ello, cuesta encontrar los partidos, pero se los empezó a transmitir, a pasar por algunos lugares, bueno, ustedes ya sabrán en donde uno consulta habitualmente, cuando no se puede acceder al fútbol, digamos, codificado, como se decía antes, o el fútbol pago, digamos, el pay per view, bueno, disfrútenlo, disfrútenlo, y busquen las imágenes del partido, y todo lo que ha hecho Lionel Messi en este mes y medio, que ha sido fantástico. Salud al nuevo campeón de la Leagues Cup, salud Lionel Messi, salud Inter de Miami, y por supuesto lo vamos a estar siguiendo como siempre, lo hicimos acá en el gallinero, no solo desde que llegó Lionel Messi, sino desde antes de su llegada, cuando ya se empezaba a rumorear que iba a estar acá, bueno, vamos a disfrutarlo, y a seguir viéndolo, y analizándolo partido a partido, les mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!